hola y muy buenas a todos chavales soy coolboss estamos aquí con ramonete y hoy en un mapa muy especial que magic war así se titula así que vamos a comenzar acabamos de salir y vamos a iniciarlo como ramonete word of magia así se llama que lo había pronunciado mal estaba de oferta en el marketplace de micro así que es un mapa que teníamos ganas de probar ahora que tal ah vale mira esto vale música 0 for 70 vale creo que me falta la música música 0 ok esto son unas recomendaciones vale nube desactivado for 70 y cielo y lo no sé qué no sé cómo no está no tengo ya data y vamos a ver qué tal world of magic vale mira si tenemos modo aventura y modo sandbox vale vamos a mirar el sandbox y empezaremos el modo aventura porque lo que pone aquí que hemos son ambos que maná es ilimitado si aquí tiene el límite entonces recomienda que juguemos este así también nos vamos adaptando las magias y todo tipo y cuando nos pasemos la aventura de modo pues ya probaremos de modo samba saber qué tal como cambia la dificultad así que nada vamos a comenzar la aventura de de world of magic aquí le damos ya le damos vamos a ver a presentar a presentar a presentar a presentar a presentar a presentar si dice que presa en el tutorial vale vamos a dar el tutorial a presentar tengo la magia loco Ya no he traído aquí Bienvenido al mundo mágico No lo voy a traducir porque mi inglés es muy malo Y así tardo yo un huevo Y parte del otro Hay que seguirle, hay que seguirle Dice follow me Esto es una tienda loco Mira 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 y esto que son Mascota Ah no son trofeos loco Si hay trofeos Baby dragon Los bosses te sueltan un trofeo coleccionable Mira el fénix Y esto son las magias Y esto son las magias loco Mira que chucas tío Este tiene 3 portas 1,2,3,4 7,8,9,10 11,11 magias loco Mira esta Si esta la que tenemos A mi me la han dado ya tío Si Vale luego es teletransport Creamos araña Nos curamos Joder que guapo si creas la cúpula esa Mira que guapo tío Esto creo un torbillino creo Fuerza o no O más vida será esto Fuerza será Si lo abres lo lees Ah vale No quería tocarlo Oh vale vale Dónde te sientes Oh Hostia tío Mira este crea un torbillino Osea un vórtice oscuro Mira este crea hace 60 más de daño ¿Cuánto? Vórtice oscuro pues como sea como ese Si mira crea un orbe Que te cura A los Poder de al lado Vale vale ¿Y esto que es? Mira Los trofis Ah Los trofeos Mira Speed Ah Esos son mascotas Pet Esos son mascotas no? Sí Y estos son los bosses Y estos son los bosses Que tenemos dos Cuatro o cinco bosses Madre mía tú Menuda aventurita Vamos a ver que tal Y estos son mascotas Hostia pues fénix Baby dragon y Y lobo Bueno que tenemos que hacer A ver aquí hay un cofre loco No hay nada No pero eso es el cofre Eh Follow me Me parece que se ha pirao ¿Sabes? Nosotros aquí viendo Nosotros viendo aquí se ha pirao tío Pues muy bien colega Hola ¿Dónde está? Yo creo que ha bajado por aquí ¿Eh? ¿Eh? Me da a mi que ha bajado por aquí Mira, mira ¿es este? ¿Es este? No, este no es Qué mola hostia Nosotros ahí mirad Hostia esto es todo grande eh Qué chulo tío oye quiero usar las magias Joder Ese Y hay un bicho Pues sí Tiene que de debajo tío Mira, mira, está aquí Está aquí Está aquí Voy, 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 voy ¿Digo yo? Sí, sí, mirad. Es aquí, es aquí. Vale, acabo de bajar. ¿Dónde estás? Ah, te veo. Qué guapo el son, tío. Todo, todo, todo muy chulo, tío. Este mapa... ¿Ahí tú ves? El banquete, el hall. Vamos a ver qué tal. Yo disfruté con el... Avance Dragon. Vamos a ver qué tal. Perdonad si no traduzco lo que pone, porque ya os digo, mi inglés... malísimo. Hostia, qué guapo es el tío. De esta manera aquí... O sea, vamos... ¡Oh, no ha dado bien ver al lado! ¡Ojo! Sí. Qué guapo para ser ver al lado. Podemos comprar manada, ¿no? Teletransport. Hostia, no ha dado el teletransport. Vale, aquí seguro que lo iremos consiguiendo, ¿no? Sí. Y a lo mejor en el modo... Hostia. He usado el teletransport, loco. Pero, ¿dónde has ido? Hostia, esto... Mira. Afuera. Mira, aquí. Aquí me ha llevado. Aquí. Esto es... Mira, mira, mira. Esto es un chipoy, loco. Mira, bajarlo. ¿Hay que bajar todo o bueno? Yo creo que te lleva los chippoints. Hostia, qué guapo, tío. Vale, a ver qué decía. Vale, la tienda de Maná, ¿no? Udate... Y ya está. Vale, tenemos que ir a otra vez a la tienda. Espérate que hay otra cosa, ¿eh? Librería. Vale, mira. Librería. Profesor. Formación... Ah, ¿qué tal? Hostia, se me ha roto. Loco, loco. Qué guapo, ¿no? He roto un... Un esto, tío. Como un cuarrón. Como si fuera de celda, tío. Mira, ahí encontró emeraldas y runas. Pues pásame la mitad de las runas. Se lo ha dado el Maná, ¿no? Sí. Está. Si lo usas, te da uno de Maná. Lo he usado. Vale, voy a dejar esto aquí. Voy a... Dejar esto aquí. Esto es la magia. Vale. Ah, vale. Pero me parece, como tú dices, me trae al checkpoint este, ¿no? Sí, solo... Ah, vale, vale, vale. Bueno, este primer episodio va a ser un poco de ver, hacer el tutorial y a ver qué tal, eh. Esto es muy grande. Esto es muy grande. Esto es un vendedor. Voy pa' allá. Voy pa' allá. No, no, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el TP? Sí. Estoy ahí. Vale, yo le da el TP. Ya estoy aquí. Aquí. Quédate. La... Este tío te vende. Es como nombrándolo. Hostia, tío. Tío, pues no voy a comprar nada, ¿qué me han dado a 10? Pues eso no... Una espada. Estoy por comprarme una espada, tío. Bueno, me voy a esperar. ¿Puedes comprar algo? Un hacha, tío. Un hacha, loco. Bueno, pues ya que has gastado tú el dinero, a lo mejor luego la liamos, ¿sabes? Y vamos... A ver, esto es tutorial, ¿no? Estoy una hecha, loco. Estoy una hecha, no. Una espada. Es que las arañas del bosque están infectadas. No te he dejado pasar. No te he dejado pasar. Vaya. Ah, sí, mira, te he dejado pasar. Ya, es que he venido aquí, como decía que fuéramos a comprar, y ahora te dice... ¿Ves al... Al bosque de la esta? Sí. Un segundo. Que es por donde estamos. Vale, vale. Se ha abierto la puerta. Ahora dice que vayamos, que vayamos al bosque. ¿Tú escuchas sonido? ¿Una música? Sí, la música. Odio el tío. Qué guapo. Dios, la espada, ¿no? La espada, loco, ¿eh? Mira, mira, chat. Mira, loco. Lo he comprado, pero parece un martillo. Sí, 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 mira yo. Qué chulo, tío. O sea... A ver, conté la más que la mano. Dios, qué guapo. Cuadriculado, loco. Mira, ahí tengo esto. Un orbe... Orbe de luz. Venga, vamos. ¡Ata! He encontrado esto. Madre mía, tío. Madre mía, ¿no? Tiene regenerada la vida. Así, pimpa, pimpa. Vamos a ver. Por ahora... Vamos a hacer un tutorial, ¿vale? Le da a iniciar tutorial y no sé por qué hemos... Porque esto de tutorial, yo creo que tiene pinta de poco, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Tiene todo de... Pinta de poco de tutorial, loco. Qué guapo, las vasijas esas que te rompen, tío. Yo te sigo, ¿eh? Yo sé que por aquí no vamos a... No vamos por ningún lado, pero... No, no, pero... Yo antes me he encontrado los cofres. Mira, ¿qué hay uno? A ver, a ver qué hay. No cojan nada, si hay algo. Mira, una espada me la llevo yo, que no tengo. Uy, vale. Mira, me llevo una runa... Una runa para cada uno... Y me llevo... Tres. Tres me ganas. Vale. Pues este me mola, porque este va a ser igual que lo otro. Hay que jugar para comprar cosas como el dragón. Ah, el tope es 15 de bana. ¿15? sí yo tengo una dama tío cogió la runa pero creo que me he salido no creo que no me la ha dado hola bueno vamos a mirar las casas vale los jarrones estos dan o cuerda calaveras o maná y huesos también hay algo por ahí no nada para recuperar vida es con manzanas así que no te hagas culpa habrá luego un vendedor por ahí o algo no luego miramos bien a ver si hay algún vendedor para comprar cosillas mira aquí hay pantalón o pies que quiere no sé quiero tu pechito y toma y uno de estos cuantos tienes tú de runa 1 1 aquí no tarda en coger las cosas pero bueno no pasa no vale dámonos para el lío este capitulillo va a ser un pelín más largo de lo normal pero está poco corto vamos a mirar a ver qué tal vamos a hacer la primera misión vale hemos iniciado el tutorial pero directamente empezamos la aventura así que no sé si será un falla del mapa pero bueno me da exactamente lo mismo así que vamos dice que tenemos que coger 5 florecitas como o sea 5 de esto es esto será esto no esto que hay aquí os quedamos y esto como se coge lo coge ah no juego con la botella si con la botella pero pegando si uno con el otro vale vale dios escuchas tío que juego qué oscuro tío esto va a estar muy bien tío ahora mismo ya sabéis este mapa lo que vi ayer vosotros viviréis un vídeo un poquito más tarde hoy pero este mapa estaba de oferta no sé si sigue gastando el mapa y la verdad que merece la pena aquí hay como una cueva o algo que va para arriba tío mira 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 como soy enano no llego lobo ahí está ahí está ahí está oh lo hemos hecho lo hemos hecho oh aquí hay lobos hay que matar a la hay que matar a no a las arañas no pones yo no lo mataría por si acaso ramos no no por si es parte de una misión para luego no estar esperando que spawnen dice que ahora vayamos a da igual tío lo matamos mira aquí vente aquí vente aquí aquí cosillas loco mira un tote me voy a coger dos de estos cogete una manzana y cojo esto y la calavera como no sepa que es la yoyo qué chillido qué guapo mira 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 está brillante mira qué guapo tú ya lo he visto tenemos que ir a entregar la misión no o tenemos que hacer algo más no hostia eehh creo creo que sí eh me acercamos un momento a ver tengo nivel 15 y cuánto tienes tú de mara 14 pues tienes runas si quieres te tiro alguna eehh no tengo monte he matado vamos a aquí que estamos en un momento que guapo tío esta primera misión tu has matado araña o algo? si he matado dos que había aquí ahhh vale pues te hace falta una tío vamos a matar porque ponemos que tenemos que matar también una araña ya quedamos por aquí a ver si pues vamos a mirar si pues vamos a mirar si que mal rollo tío mira 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 que cueva yo he escuchado un chillido antes tío aquí hay un cofre y hay otro totem ramo vente aquí coge tú el totem yo no lo cojo voy como lo tengo yo cógelo tú a las básicas también te dan esmeralas y runas vale voy el totem no se para que es a ver mientras que viene vale joder tío y si lo viene mientras que venimos úsalo para tamear hostia ve esto es para llamar el logo pues lo voy a hacer luego ya esto no lo hagas ahora no lo hagas ahora no lo hagas ahora no lo hagas ahora guárdalo 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 vamos a terminar la misión y ahora miramos a ver uy bien tío y a ver esto que es el obre de la luz el obre de la luz yo creo que usa para capturar los chimes a ver no yo creo que esta entera vale 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 aquí hay una araña dius a ver hostia esa no era no? por van un poco enlagueas no? si van un poco enlagueas pero esa que yo creo que no eran no? esa que habian matado tu? eh si han matado una vez he encontrado una daga de 5 de daño osea la misma que tengo yo por si la quieres coge la y luego ya guardamos por ahí para tener armas y me he cogido 20 para acá vamos a mirar si entra con la misión y podemos porque hemos matado la araña esa no nos cuenta así que chico que Steve es paso creo es que pone de encuentro la araña es que pone de encuentro la araña es que pone de encuentro la araña y encuentro el nido de araña o vamos ahí vamos vamos entonces una vez que hay un 3 de 4 yo me he matado una araña y como que no no pero eso es el paso vale vale o vamos vamos para otra vez tío yo tengo aquí ojo de araña me lo voy a poner aquí detrás voy a poner esto aquí ya está runes las tengo aquí preparadas dos manzanitas de oro y siete gemas espera espera espérame pachi madre mía escuchas como unas risas y todo tío jajajajajaja vamos vamos por allí bueno vamos a ver si a ver si esto es la araña joder se va a ir mirando mientras que camina Lo que pasa es que te voy a ticar un poco lagueado, ¿sabes? Un poco... Vale, aquí hay unos pantalones, Ramón ¿Y esto qué es? Protección, loco Bueno, yo los pantalones son los que me has dado, así que... Ah, vale Un poco esto va a tener... Va un poco en la gallete Sí, sí, va un poco... Pero bueno, que se puede jugar, ¿sabes? Tampoco... A lo mejor es alguna opción o algo Podemos probar a bajar los chums, ¿sabes? Vale, a ver... Ajuste Ajuste... Vídeo... 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 Pues hay... 15 Es de una visión que he encontrado, tío Y la he aceptado Y aquí hay arañas, aquí hay arañas Aquí hay algo, ¿eh? Dark Academy O... Todavía no podemos... Vale, vale Es como bien porque he perdido tres corazones, ¿eh? He pillado, ¿sabes? Porque hay suelo de esos de... De lo de lava Oooo... No, mira... Un TP Mira... Más espadas... Y me lleva tres runas... Me lleva esta espada, tío Que mucho... Píate las dos... Para luego tenerlas en casa Ah, vale... Bueno, me llevo esta también... No se puede hablar con este hombre No... Aquí hay un montón de arañas, ¿eh? Bueno... Un parizote Un parizote No Ah, no, es para atacar las arañas Un cofre Una espada Madre mía, como suenan las arañas, tío A ver, se escuchan todas las patillas, tío Sí, sí, sí O ¿Dónde estará el nido, tío? ¿Sabes qué? Pues yo Iría para entregar la otra a ver si nos da algo, tío ¿Cuál? Porque creía que iba a ser más sencillo esto de Encontrar el nido más cerquita Pero me da a mí que va a ser algo más Más tocho, ¿sabes? Y nos vamos a ir preparados Vamos a ir a morir, verás tú Ya, pero ¿Cuál vas a entregar? Si no, tú tienes ninguna Había esta, la de coger las cosillas, esta Ya, pero esos son pasos ¿Sabes? Ah, vale, vale, vale O sea, estamos en el paso 3 de 4 Pues me da a mí de que vamos a morir Me da, me da, me da Hostia, ¿eso ves? Hostia, ahí va ¿Lo ves? No sé, veo que viene la araña Cuidado, te voy a jugar Más mandado, tío ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos para allá? ¿Qué no hay nada? Ya te vengan por aquí Miramos, pero no No, no hay nada Venga, va 4 de 4 Bueno, que lo hemos encontrado, loco Este es el paso 4 Hostia, pues no sé si dejar aquí Dejar cosas, por si no, no molo Por si vamos a morir Sí Vale, pues yo voy a dejar aquí todo esto Ya has dejado todo ¿Has dejado todo? Todo, me he cogido la mitad de las runas Ah, vale, y esto es un cofre de Ender Ah, pues voy a dejar Esto voy a dejar, todo esto Las flechas La mitad de las runas, yo voy a hacer lo mismo, tío Y... Mantana me llevo Y me llevo lo del Orbe Sí, me llevo lo del Orbe Venga, va Vamos a meterlo ¿Ya? Sí, sí Venga Dios ¿Qué es? No me digas, tío El nido, tío El nido y... Y vos ya Hostias Son... Son de las arañas venenosas, ¿sabes? Pues espérate que me voy a morir, loco Las pequeñitas Te doy uno, ¿eh? No, estoy intenta cuando me voy a comer esto, tío Ya, es que con el lag Ten cuidado, eh, ten cuidado Yo que tú no me acerco, loco Es que tenemos para atacar y no atacamos con fuego, tío Pobre, yo sé Yo no, yo con la espada, tío ¿Vas por ahí o aquí? Aquí hay un camino para abajo, ¿eh? Espera, espera No lo sé Yo creo que por aquí A ver Opa, ¿dónde tú estás? Hostia Por ahí arriba es el doble, tío Hostia, loco Maldita magia, loco Hostia, eso es un huevo, tú Si, son huevo, eh Cuidado, cuidado Arriba, arriba Espera, eh Voy a matarla Que no nos sorprende Espera No, eh Veo una grandota allí, eh Ah, no, no, no Vale, ahí hay un cofre... ramo Joder Labro, eh Uh, emerald labro Por favor, cojo... Cojo yo tres ¿Y tú? Bueno, yo cuatro Pues ya está ¿Qué me llevo esto, loco? Segundo, eh Flipa Uy, uy, uy Que se mueve, que se mueve Ten cuidado Que no se mueva ahí Por aquí continúa, tío Hay que bajar, eh Bueno, yo he continuado por otro lado Sí, a mí me huele que está ahí abajo la tocha, eh Bueno, pues mira, tío, un cofre ¿Hay algo importante? ¿Dónde? Me he metido con el jugador Pues mira, cuatro manzanas Las esmeraldas que me las quedo Y un pechito Vale, pues... Una manzana me la cogo Y antes de ir a la mitad Pues ya Sí, en vez de tirármelo como estoy aquí en el cofre Me lo dejas aquí y ya está, tío Hostia, tengo dos... Dos de orbe, tío ¿Y tú? Eh... sí, porque... Uno tiene que ser mío Ah, pues te lo... Te lo pongo aquí, tío Porque es que lo he usado sin querer Vale... ¿La manzana es esta? Estas dos son para mí Sí, mira, es que lo he usado y se queda en el suelo Ah... Mira, sin querer O sea, esto solo... mira Esto solo es para hacer esto Emite luz Vale, vale De momento Madre mía, tío Me da a mí que... Es que... Que es por aquí, eh Ramón No tiene pinta No, yo quiero mirar para abajo, pero... Yo... ¿Por dónde hay que ir? Bueno, hay que subir parte Hostia, te dan vida, tío Mira... Mira... Yo que quiero explorar... Porque mira... Hacha de hierro... Flechas... Un casco... Me he llevado un... Hostia, un cinturón Anda, qué chulo... Que si bajamos directos, tío... Sí que vamos a morir... No, hay que subir por aquí arriba, ¿no? O... Me parece... Sí... Vale... Me echan vistas por aquí rápido... Un segundo... Vente para acá ahora... Muy bueno... Vamos a matar a esta gente... Vamos a matar a esta gente... Y... Noooos... Madre mía... Todos, tío... Que venía el loco... Mira... Una espada... Pilla tú las esmeraldas... Y la espada... Bueno... La llevo yo de menta... Vale... El hacha esa la dejamos ahí... Vale... Un pechito de oro que me encontró antes... Espérate... Vale... Me lo de aquí para... Pues... Vale... Pues nada, chavales... Creo que lo voy a dejar aquí... Porque... Hemos encontrado en la cueva... Sí... Y... Todavía nos falta porque... Parece que... Va a ser... Bastante largo... Y... Vamos a dejar el episodio aquí... En el siguiente... Vamos a ir... Sí o sí... A... Por la araña... Y a ver que no... De para... Si moriremos... O no... Así que... Espero que os esté gustando este mapa... Hemos empezado fuerte... Eh... Y nada... Así que... Nos vemos en el siguiente... Hasta luego... Hasta luego...